¿Tú crees que el público quizás ya está preparado para que tú te retires? Yo no sé si el público está preparado para eso, pero yo sí. No soy de las que pienso, como Celia Cruz que decía que quería, ay, que es un privilegio morir en un escenario, no, no. Yo puedo decir, señores, hasta aquí, hasta aquí llegué. Gracias por la bendición de tenerme en sus corazones y de apoyarme y de mantenerme, tú entiendes, en un lugar muy especial. Pero yo no quiero como irme cayendo en pedacitos y que la gente diga, ¿Qué? ¿Que alguien? Ay, no, ay, no. ¿Mili? No. Líbrame, señor, de una cosa así.